¡Bú! ¡Bú! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Un mes? ¿Mes y medio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Todos! ¡Bienvenidos al especial de Navidad Cebollensio! Y es que el Funger Video nos dio 45 mil vistas. Y eso es lo que nos reúne hoy aquí. ¿Es que acaso me amas? Trágate unas palomitas wey acá en mi nombre. Y ponte cómodo porque te va a dar miedo y hambre así bien cabrón. ¡Comenzamos! Secuestrando a un pobre individuo. ¿Qué? ¿Sabes por qué estás aquí? No. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, viejo. Sabes lo que haremos, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Conoces así, Carl? ¿Quién? La Cebolla. ¿Tú sabes? El tipo que hace invasiones. ¿De quién me estás hablando? ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! Fear and Hunger termina, es como si Majora's Mask y Silent Hill hicieran el amor. Ahora tú dices, ¿de qué mierda estás hablando? No tiene nada que ver una con la... Cállate. Escucha. Preheville. La ciudad a la que llegamos, tiene una torre que se abre el tercer día. Y un puto dios ancestral con forma de luna. Y en el cielo todo tieso y luego ya todo se va a la mierda. Significa bastante. Lo suficiente como para que Nintendo ponga cartas en la mesa. Aunque claro que esto no sucede de la misma forma. ¿Y lo de Silent Hill? Pues no mames, güey. ¡Hay niebla! ¡Duh! Basé todo mi argumento en esta imagen. De nada. Como ya sabrás, yo escogí a Marco. Pero aún así, presentaré a los demás concursantes del Festival de Termina. Como... Levi. Un soldado todo puñetas. Adicto a la heroína. Marina. La representación trans de Enki. O algo así. Abela. Una mujer empoderada. Que arregla cosas. Dan. Un doctor pelódifo. O sea. Un mago ne... Amarillo. Olivia. Una inválida que le sabe a la hierba. Y Karin. A nadie le importa Karin. Estos normalmente están en su forma humana. Y algunos son reclutables. Pero para nuestra mala suerte, estamos en la dificultad más alta del juego. Claro que esto no es impedimento para que lo consiga vencer. Pero el punto es que ahora todos los concursantes o están muertos o tienen el sida lunar. Que los transforma en monstruos así bien bastardos. A los cuales tendremos que enfrentarnos para sacar un final. Esto es. Fear and Hunger termina. Era acá bien fácil. Y que digo, no mames. Pues me lo paso en modo masoquista. No. A ver si jala más views. Ja. Pobre Puey todo rancio. La historia de Marco es ciertamente común. Si naciste a finales del siglo 19 y te persigue la mafia. Aunque ese es un resumen. El verdadero Marco Lore es. Yo lo agarro a golpes. Y ya. Sí. Creo que no expliqué nada igual que la vez anterior. Deberías acostumbrarte. Dentro de las habilidades escogemos. Robar. Más evasión. Chute de adrenalina. Intención asesina. Y un poco de medicina. Luego de quedarnos dormidos por un rato. Sentimos la presencia de alguien observándonos. Mientras dormimos nos levantamos. Luteamos el tren. Descubro que puedo moverme en diagonal. Y de repente ya no estamos en el tren. Claramente esto es un sueño. Más bien. Una pesadilla. En la que un monstruo descarnado nos persigue. Bloquea nuestro camino. Y. Por alguna razón estás sentado. Rápidamente explico que el sistema de combate ha cambiado un poco. Y es que. Con cada turno ganas un punto de aceleración. Que. Un punto significa. Ataque más fuerte. Otro punto significa. Ataque aún más fuerte supongo. Y tres puntos significan doble ataque. Lo cual es. Bastante OP. Que. A veces. Avanzamos completamente a ciegas a un mar de oscuridad. Esta. Se disipa. Y ahora estamos. En el salón. De los nuevos dioses. ¿Qué sentido tiene esto? No sé. Pero pues. Aquí andamos. No. De repente. Nos da la mala. El framerate se va a la mierda y. Perdón. Tenía que hacerlo. Y ahora sí. Aparecemos. En la torre. De la luna. Nos recibe. Perkele. Un sirviente. Terrer. Pero lo único que hace es repetir lo que dije en la intro. Bueno. Mira. Sara sangriento en la mano. Y finalmente salimos. Ah. Aquí vamos otra vez. Bienvenido a. Termina. La ciudad. Ah. Imbécil. Esprigible. Ah. ¿Quién escribió el guión? Ah. Claro. Como sea. Bienvenido a. Da igual. Ya perdí el golpe. En este pueblo. Lo más divertido que puedes hacer es. Tumbarte en el piso. Mientras te. Retuerces de dolor. Por. Quemaduras de. Radiación lunar. Pero eso no es todo. Absolutamente no viejo. Porque. Todos en este pueblo. Perdieron la cabeza. Salvo unos. Dos NPCs. Pero lo que realmente debería importarnos ahora es. ¿Cómo vamos a llegar a la torre? Sabes. Estamos en el pueblo viejo. Y hay dos opciones. Que podríamos optar. La primera es tener la suficiente suerte. Como para encontrar un cabrestante de alcantarilla. Que nos permite abrir la alcantarilla. Y la otra es atravesar un portón. Pero necesitamos dos llaves. O una escopeta. Ah. ¿Qué tal? Buen hombre. Me podría dar indicaciones detalladas de cómo llegar a la ciudad. ¿Qué? Para nuestra mala suerte este huevón habla chileno. Por ende no puedo comprender nada de lo que dice. Pero de la nada un trío de moneda aleatorio aparece. Lo que intento decir. Imagina morirte de tos. Oh. Y ya que estamos. Déjame compartirles un secreto. Y es que cuando te tiras. Por justo este retrete. Encuentras diez piedras de alma. Y bueno. El juego hasta ahora ha sido un paseo por el campo. Ja. Solo me pregunto. ¿Qué es esa cosa? Que parpadea en mi pantalla de vez en cuando. Sala verga la llorona. Ay virgencita. Cuidame. Se ignora que no tengo brazos. No es como que importe. Se está volviendo más fuerte cada vez. Bien. Ahora tenemos tres opciones. Bote. Mansión. O Bunker. Bueno. El bote me queda cerca. Entonces bote. Igual que en el Valheim. Like si quieres un video de Valheim en el canal. En la distancia. Vemos una isla a la que nos decidimos embarcar. Y es curioso. Pues. No hay nada. ¿Acaso significa que? ¿Navegué hasta aquí por nada? ¿No me va a dar tiempo de volver y esconderme de RER? ¿Qué voy a hacer? Algo parece estar acercándose. Ah. ¿Cómo no lo vi venir? Esta es una típica BuzzFight sorpresa. Ah. Da igual. Le voy a partir las patas a esa cosa. Y luego de eso. Le gané. No lo grabé pero. Créeme. Quizá debamos ir a la mansión o al primer bunker. Que es como una mazmorra pero en el holocausto. Y por una razón que nadie entiende. No hay armas. ¿Te habías puesto a pensar en lo extraño que es? ¿Que no haya armas en un bunker? Aunque podrían salir en un cofre. Pero. Oh no. 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 ¿Qué va a salir de ahí? ¿Dios? De hecho. ¡Juguemos un juego cebollitos! ¡Adivina qué hay detrás de la pared! Y el día de hoy. Yo. El Suegra. Seré su anfitrión. Las reglas son simples. Y es que. Vas a los comentarios. Comentas. ¿Cuál es la respuesta que tú crees correcta? Y. Si ganas ganaste. Pero si pierdes. Me quedo con tu alma. Bueno. Aquí vamos. Opción A. Un mapache. Opción B. Un Panzerkampfwagen modelo 4. Opción C. Alborias. Opción D. Un monstruote acá bien matón y bastardo. Bien. Es hora. Ve a los comentarios y escribe tu respuesta. ¿Terminaste? Bien. Redobles. Por favor. Y la respuesta es. ¿Qué tal colega? Cuánto tiempo. Alborias. Correcto. Lo lograste viejo. ¿Verdad que te engañé? D. Un pinche monstruote así bien matón. Déjame. Déjame. He de decir que lo estaba haciendo bastante bien. Incluso le llegué a cortar un brazo pero... Fallé el tiro de moneda. Y eso me costó la vida. Vuelvo rápidamente por venganza. Corro a través de los bloques y... Termino encerrando a Chagnar. Que olvidé mencionarlo pero esta es Abel en su forma quemada por la luna. Disfruta tu nuevo hogar. Le hacemos BM y luego nos largamos al siguiente piso. Encontramos un círculo imperfecto con el... Símbolo de Rare que nos transporta a su dimensión. Aquí las cosas son muy turbias. Pues todo está hecho de madera, metal y carne. Quizás esto represente la forma en la que Rare ve al mundo. Cosas amorfas y sin sentido. Pero es navidad entonces... Hay que tener cuidado con acercarse a estas cosas pues... Son los sentinelas de este plano. Y aunque no hagan demasiado daño, no tengo curaciones y... Podría morir en un escenario bien pendejo. Sí, justo así. Oh, y por si te preguntas cómo perdí mi brazo. Bueno, pues estaba en la mansión. Y decidí enfrentarme a uno de estos sacerdotes oscuros decrépitos. Si quieres vencer a uno de estos, lo más eficiente sería dispararles con un rifle. Al menos una vez. Así cuando empiezas la batalla, el sacerdote no tendrá un brazo. Entonces no te va a hacer un one shot en el primer turno. Y de hecho es bastante cosa de la suerte si te atacan el primer turno o no. Pero cuando sale ese mensaje, debes cubrirte. Porque podrían pasar cosas muy, muy malas. Y... Aunque te cubras, eso no te va a salvar de que te arranquen los brazos cuando use Hurting Handy. Pero si aguantas lo suficiente como para acelerar tres veces, puedes atacar su cabeza y afortunada o desafortunadamente sobrevivir. En esta mansión está otro de nuestros objetivos. Pero por ahora no tenemos el poder para vencerlo. Entonces le hablamos bonito y le decimos que su comida no es basura. Hasta que nos da la llave del portón. Pero plot twist. Consigo una sisaya en un sitio bien random y digo, oh shit. Y aunque pudiese ir a la ciudad de una vez, decido volver al sótano de la casa del leñador. Pues podemos conseguir dos favores diferentes de algún dios. Como Vinuska o Rer. En este caso, Rer nos ofrece una cabra. Oh, hola cabra. ¿Quieres unirte a mi equipo? A huevo. Y ahora a cabralgar. Ah, ¿por qué no puedo ser feliz? Más de cinco segundos. No mames. Sí, Kalef Valerdiata. Y yo también, un poco. Como sea, me las arreglo para llegar a la ciudad. Y no me he topado con nada más que, oh shit. Hay enemigos cayendo de los tejados, lo cual podría resultar muy mal. Y ahora debo decidir rápidamente izquierda o derecha. Porque si no podríamos morir, correr o cualquier enemigo que pueda. No te pasa que tienes un déjà vu de la nada y se siente tan real como es que si tu subconsciente escondiera la verdad de tus acciones para hacerte creer que no pasó nada en realidad. O quizás solo estés viendo una vida alternativa. Ciertamente curioso. Lo único que se entempore entre nosotros y guardar la partida es este maldito. Así que me buffo antes de entrar a la pelea. Y espero tres turnos para poder acelerar lo suficiente para poder golpear su cabeza. Y fallamos las cuatro veces. Y entonces, de pura suerte, en el siguiente turno dejo sacudir la cabeza. Por lo que podemos atacarla ya que es vulnerable. Y ganamos. Eso estuvo cerca. Ahora solo voy a lootearlo. Pero de repente vuelve a la vida. Y yo no estoy para estas chingaderas. Así que nos largamos. Con seguridad puedo decirte que ya pasa lo peor. Y entonces llegamos a la librería. En el segundo piso de esta hay un cofre y un círculo ritual perfecto. Con el cual podemos guardar la partida si tenemos la biblia de piel del dios del miedo y el hambre. Y obviamente no podemos dormir en una cama. Porque si lo hacemos. Al ser el tercer día. Justo al despertar. Moriremos. Entonces. O usamos una estatua del dios del miedo y el hambre. O un libro de la iluminación. Cualquiera de los dos sirve. Y he notado que cada vez que me persiguen. El juego se va a la mierda en FPS. En serio. Intentaba llegar a la alcantarilla. Y luego. Faaa la verga. Needles. O agujas. En español. Aunque todos sabemos que es arte clown de Terrified. Es bastante duro de matar. Pero tengo un plan. Y es que lo vamos a cegar. En el primer turno. O esquivamos su primer ataque. No. Ahora solo tenemos que. No fallar en el tiro de moneda. Y. 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 Ya se fue a la mierda. Todo. Que chinga. Pero no morimos. Somos llevados. A un bunker. Estamos encadenados al suelo. Desde nuestro tobillo. Y no estoy dispuesto a cortarme la pierna. Cualquier. Cosa. Podría venir por nosotros. En cualquier momento. Escucho pasos. Una figura. Fantasmagórica. Y roja. Se acerca a nosotros. Intento. Lo posible. Pero. No consigo nada. Es nuestro fin. ¿Tuviste un orgasmo masivo y te desmayaste? ¿Qué? Con que así se siente ser violado. Like. Si a ti también te han violado. Tras haberme perdido por un buen rato. Termino llegando a la iglesia de Almir. Es otro de estos lugares importantes. A los que debemos traer cosas. Para progresar en la historia. En este caso. Efigies. Y. Pero Sigarl. Eso no ya lo habíamos hecho. Ah. De hecho sí. Rayos. Ahora el juego es lineal y repetitivo. Un poco. Pero casi ni se nota. De hecho ahora hay escenarios interesantes a los que ir. Tenemos. El orfanato. Que aunque es la más lejana. De regreso nos quedan de paso las otras dos. Que son bastante más accesibles. Cielo Sigarl. Eres tan inteligente. Ja ja. Haces que me sonrojes Cebollita. Oh Sigarl. Oh Cebollita. Oh. 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 ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Oh. Y por más que me guste confraternizar con las formas monstruosas de los participantes. Necesito sus almas. Y la única forma de conseguirlo es. Sigarlcificándolos. Y fue hacer lo mismo que la vez pasada. Pero esta vez sin fallar. Y sigarlcificamos la vela. Perdóname Dios. Pues he creado un monstruo. Y así conseguimos nuestra primer alma. Bien. Y ahora llegamos a un centro comercial o algo así. Está bastante bugueado en serio. Mira. Mira esa madre. Dentro finalmente conseguí una actualización para mi armadura. Aunque al llegar al último piso hay gente siendo torturada. Y en constante agonía. Pero sigue siendo navidad. ¡Seliz Christmas! Entro a varios locales para luptear todo lo que encuentre y... Oye. Mantén tus socias patas fuera de mis plantas. ¿Qué? ¿Cómo te llamas amigo? Sigarl. Que te fuyen Sigarl. Ahora que las presentaciones están hechas. ¿Qué tienes extraño? Bueno tu puta madre Doctor Kef. Este NPC vende cosas realmente útiles. Le compramos una piedra de Betel y un amuleto de cositas. Ahora podemos pasarnos el juego entero prácticamente. Ni siquiera una máscara mortuoria nos podría detener ahora. Pues al tener un turno extra gracias al amuleto de cositas. Puedo cubrirme en el primero y cegarlo en el segundo. Y ahora. Ya ganamos. Tiende a fallar la mayoría de sus ataques una vez que está cegado. Entonces es la parte en la que dejamos de jugar defensivos. Y empezamos a atacar a sus brazos. Y ahora sí. Después de muchísimos turnos que no voy a mostrar. Porque. No mames. Que aburrido. Termino venciendo a esta especie de. Mini boss. Barra. Güey que fuma mota del centro. Barra. Fan de Slipknot. Y joder. Como no me tomó demasiado tiempo. Pero ya llegamos. Estamos en el orfanato. Y es hora de hacer un. Tiro. Escolar. En este lugar putrefacto. Las únicas cosas vivas. Son los sacerdotes oscuros. Estos querubines. Que son una amalgama de niños que tienen sida lunar. Y una que otra criatura morfa por ahí. Solo Olmir. Podría saber las cosas realmente turbias que han pasado aquí. Dato curioso. Jugué al orcado con un. Fantasma. Y perdí. Pero tengo una Ouija ahora. Como sea. Esto es irrelevante. Porque se me olvidó que la tenía. Vamos. Vamos. Madre. Pero en el sótano es donde realmente se pueden apreciar las cosas horribles que hacen aquí. Pobre sopecito. Nunca podrá usar una fleshlight de Yuyuko Seiyoji. De Toho. Pero bueno. Todos pasamos por violencia de todo tipo en un colegio cristiano. ¿No es verdad? Y es que no estoy nada alejado de la realidad. Pues en un sprite del padre Hugo. Puede verse la cara de un querubín saliendo de su torso. Aludiendo a que los sacerdotes hacían matrimonios con estos. A primera instancia la puedes mandar a mimir con un rifle. Con al menos 6 balas. 7 balas. 8 balas. Quizá. Pero nosotros no nos andamos con joterías. Porque usamos. El plan. Como tú sabes. Yo siempre tengo un plan. Lo único que necesitas es un bidón de gasolina. Y 3 viales oscuros. Y con eso. La armas. En el primer turno te cubres. Y en el segundo usas un bidón de gasolina. Entonces. Cuando se quite la ropa. Empiezas a. Gastar como desgraciado. Tus viales oscuros. Causando una. Reacción en cadena. Que. Al menos para este enemigo. Es. Eficiente. Pues cuando castea. Tierra quemada. El daño de fuego. Se duplica. O algo así. Y con eso. En mente. Lo vencemos. Pa. 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 Quimada. Y bueno. Este nos drope una llave. Que ahora. La podemos usar para abrir este cuarto. Donde hay una mesa. Testich. Que nos ayuda a subir de nivel. En cierta medida. Porque no hay. Exactamente. Una forma de subir de nivel. Pero podemos obtener estas habilidades muy útiles. Como. Fintar y esquivar. Guardia perfecta. Y mi favorita. La espada de sangre. No puede ser. Es un hombre gaviota mauler. Del anime. Hombres gaviota mauler. Basado en el. Son dos hombres gaviota mauler. Basado en el. Se lo que dije en el video anterior. Ay. Un crow mauler de dos cabezas. Dos crow maulers. Eso es definitivamente algo más. Luego de atravesar una puerta sellada con magia. Encontramos. Otro de estos portales al mundo de Red. Perdón. Aquí está. Otro de nuestros objetivos. Levy. El soldado. Y no representa casi ningún tipo de amenaza hacia nosotros. No mientras lo hayamos cegado. Y tengamos Fintar y esquivar encima de nosotros. Podemos robarle incluso. Y nos puede dar. Hasta quince balas. De rifle. Oh si. Casi lo olvido. La espada de sangre es. God. Al menos hasta que consigamos la siguiente arma. Porque por ahora. Nos carrea bastante. Los cigarsificamos. Uno menos. Absorbemos su alma. Y. Oh. Déjame enseñarte este truco que aprendí. Cool no? Solo lo puedo usar dos veces por partida. Por ahora ignoremos estas puertas. Porque no tengo idea para que sirven. Y finalmente. Conseguimos llegar. Al efigie del hambre. Bueno. Eso fue todo por aquí. Nos vamos a la siguiente zona. Puuu. 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 Y es que parecían departamentos comunes y corrientes. Pero ahora estamos encerrados. Y no hay forma de irnos de aquí. A menos que resolvamos el misterio de los asesinatos que ocurrieron. Y meter un código en esa lavadora. De hecho la única sala que vale la pena mostrar es la que tiene una tele con ruido blanco. Pero de repente en el ruido empieza a formarse algo. Un plátano. Rotando. En 3D. Así es gente. Fear and Hunger termina haciendo referencia al Seeker's Ultimatum. Ya en serio. Ahora sale Karin a explicarnos el lore de los departamentos. Pero lo que realmente nos importa son los números amarillos en pantalla. Que por si solos no nos sirven de mucho. Porque no sabemos el orden. Entonces seguimos buscando a través de las siguientes salas. Me topo con una parte en la que el piso... Está podrido. Hmm. Podría romperse si pongo algo muy pesado encima de él. Por eso decido ir directamente por ese telescopio de ahí. Yo... Yo siempre tengo un plan viejo. Entonces le enseñamos al Pine Company a usar fuerza. Y ahora movemos este petrolo en forma de centauro a la inversa. Ya... Ya casi. Un poco más. Si. Voila. Y rompemos el piso. Finalmente. Bueno. Tendré que bajar. En esta sala aparte de los restos del pedrolo que tiramos. Hay una cama improvisada. Un símbolo en el suelo. Y un libro. Que es el diario de un loco. Relata bastantes cosas pero en resumen dice. Que Rer Valerriata. El dios del sulfuro es Goth. Y también de paso. Nos da el orden de los números que debemos poner en el sótano. Nunca antes había mencionado algo sobre el dios del sulfuro. Pero a resumidas cuentas es lo que quedó de Olmir al ascender. Poniéndolo en otras palabras. Si Olmir es Cristo. Entonces el sulfuro es el diablo. Si. Bueno. Creo que ya notaste que me confundí bastante en el orden. Pero al final. Así de puro intentarlo a lo estúpido. La lavadora se detiene y. Consigo abrirla. Dentro hay un conducto que nos lleva a un lugar desconocido. De esta. Emerge sangre. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. No olviden seguirme en mis redes y. Ok. Ok. Dios. No tienes por qué gritar. Pareces vieja. Estoy en un dilema con este sitio. Porque. De cierta forma. Es. Un lugar. Aborrecible. Y jodidamente horrible. Pero. Por otro lado. Me hizo sentir lo que. Fue entrar por primera vez. A la mazmorra del miedo y el hambre. Y eso. No tiene precio. La forma de conseguir ítems aquí es. Metiendo tu mano en. Esos agujeros de las paredes. Y. Procuraré hacer esto rápido. Pues no me quedan demasiados ítems para la mente. Bien. Aquí vamos. Joder. Chesona media hambrosa. Como la quiero. Y entonces obtenemos. La efigie de la felación. Así es. Dije felación. Mamadas. Mamadas. Putas. Porno. Dios. Se abre la puerta del inicio. Y ahora sí. Nos podemos largar de estos. Malditos departamentos. Pero volver a la iglesia no fue tan fácil como lo pensé. Bueno. Más o menos. Needles. Una vez más. Aparece de la nada. Para secuestrarnos. Pero esta vez. Era difícil. Diferente. Casteo fintar y esquivar. Y la espada de sangre. Pero viéndolo bien. Si la vez pasada. Casi lo logramos. Si no hubiéramos perdido el tiro de moneda. En esta ocasión. Absolutamente. Lo vamos a conseguir. Y es curioso. Que esquivemos la mayoría de sus ataques. Pero no los malditos disparos. Como sea. Esta vez sí que fue más fácil. Que la vez anterior. Y después de unos cuantos turnos. Terminamos ganando. Y ahora sí. A volver a la iglesia. Y en una pieza. ¿Entendiste? Una pieza. One Piece. Imaginemos. Que no vi eso. Y saldremos corriendo de aquí. Bueno. Y ahora toca una de esas partes. Bastante extensas. Con música de Portal. En lo que resuelvo este puzzle. Así que. Dime. ¿Te has portado bien este año? Tal vez te llevo una cebolla a tu caso. De hecho. Con que estés suscrito. Me basta. Así que. Si vives cerca de. Prolongación Abasolo. 380. Colonia. Valle de Tepepan. Código postal. 14643. Delegación. Tlalpan. Por favor. Avísame en los comentarios. Estoy muy solo. Oh. Y realmente les gusta tanto el video del Fongeruno. Es que. He leído. Que hay gente. Que lo ve más de 10 veces. E incluso lo llaman cine. Así que. Te quiero mucho. Persona que escribe cosas bonitas en los comentarios. Rayos. Si esta escalera fuera más grande. Podría ser un chiste sobre Snake Eater. Y ahora. Llegamos a una especie de subsuelo. Donde hay hombres. Rata. Y. Una estatua con cuerpos alrededor. Debe ser de una secta. Algún dios antiguo. O quien sabe. Tal vez. Tal vez solo sea decoración. Recojo toda la hierba azul que encuentre. Pues ahora. Nos aguarda. Un boss. Moonless. Volvió de entre los muertos para vengarse. Y si piensas que voy a perder ahora. Estás muy equivocado. Porque he llegado demasiado lejos sin guardar partida. Así que este es un momento decisivo. Dele hizo el ritual de siempre. Prepárate para lo que vas a ver. Porque esto es un Moonless. No Hit. Espero Alvinso. No con Sara Losores. Adiós. No, no hay tiempo. Teil de j ergi ningún botón. No hay tiempo. Empezamos a ver más. Alcumbo al desespas sekarang. No hay tiempo. Diría que fue difícil, pero nah, en absoluto. Y hay una buena y una mala noticia. La mala es que no podemos usar el miasma, pero la buena es que ahora tenemos la katana de acero negro. Subimos por el ascensor y accedemos a las catacumbas de la iglesia de Almir. Encuentro uno de los círculos perfectos, grabo el símbolo del dios del miedo y el hambre, y finalmente puedo aguardar. ¡Qué, qué perra felicidad! Bueno, y de hecho ahora es un buen momento para ir por otros concursantes y sigarsificarlos. ¡Cuidado, pibe yensios! ¡Ese hombre tiene un tenedor cómicamente grande! Y un cuchillo cómicamente grande, supongo. No, no es tan gracioso si es un cuchillo, ¿me explico? Bueno, amigos, se preguntarán... Espera, ya había hecho ese chiste. ¡Como sea, vine aquí para venirme! Creo que quisiste decir vengarte, ¿no? ¡No! Ah, sí, 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 eso, claro. Y ahora, nos topamos con el enemigo más putas molesto en todo el juego. Los padres carmesí, cualquiera podría decir que son criaturas lovecraftianas, pero a mí me recuerdan más a unos enemigos del Demon's Soul. ¿Y quieres oír un consejo? No los enfrentes. No, no vale la pena. Pueden castear control mental. Y si sobrevives a eso, tienen una segunda fase con la que hacen muchísimo daño. Como sea, logramos vencerlo. Y descubro que estas cosas no vienen de este mundo. Estos mismos pueden decirlo por telepatía. Pero también hay mensajes escritos en sangre en las paredes. Lo que significa que, en algún sitio de este plano, existe un dios que controla el cosmos y la sangre. O quizás solo estoy divagando. Como sea, ahora conseguimos la efigie del mártir. Volvemos al primer piso. Y colocamos cada una de las efigies en donde corresponde. Y del suelo se abre una compuerta. Camino hacia esta y bajo sin pensármelo dos veces. Y mientras progreso por el nivel, algo se acerca lentamente desde el piso de arriba. Y joder, cuando decían lento, era en serio. Lo que vemos aquí es Marina en su forma Moonscourge. Te diré un truco, si logras escapar de esta fight. Marina muere instantáneamente. Entonces, nos largamos. Ah, ya casi la mitad de los participantes. Un poco más. Y conseguiré mi objetivo. No me digas que aquí también va a haber padres carmesís. Ay, gente, ¿alguien pidió un evangelio en referencia? Ves múltiples ojos brillando en la oscuridad de arriba. Debe ser el aire. O quizás un órgano. ¿Con ojos? Pero nada más alejado de la realidad, pues... El enorme furro se abalanza sobre nosotros. Y ahí se va mi segundo especial. Nuestro ataque fue tan fuerte que se le cayó un brazo y nos deja su lanza. ¿Y ahora qué? Te estarás preguntando. Pues el final B está a la vuelta de la esquina. Tan solo necesitamos acabar con los demás participantes del festival. Porque llegamos a la torre, pero esta aún no se puede abrir. Así que avanzo hasta llegar a un museo donde Pocket Cat nos detiene en la puerta. De hecho, es un terrible momento para quedarnos afuera. Vamos. Solo... Solo déjame avanzar. ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! Oficialmente no me quedan bebés de ceniza. Como sea, volvemos a ir y... Esta vez sí logramos entrar. En el museo hay un puzzle que se puede resolver hablando con la gente que te dice el mayordomo. Y cuando lo resuelves se abre una puerta. Pero por ahora no iremos ahí. Porque todavía nos falta un objetivo secreto. Y más poder. Cuarto partida en la casa de un tal Donovan. Tal vez sea una referencia al mejor personaje de todo Berserk. Y ahora sí. Es tiempo de terminar lo que empecé. O sea, el Mago Amarillo. Búfate con defensa a la magia y céntrate en atacar su torso nada más. Como podrás notar, hay personajes a los que les tome más tiempo en hacer. Obtenemos su alma, así que uno menos. Y me doy cuenta ahora que Pav ya estaba muerto. Entonces lo descartamos. Dismorfia. Se supone que tengo el mismo tipo de alma que esta cosa. Para vencerla necesitas demasiada defensa mágica. Porque castea Horting dos veces por turno. Fitar y esquivar no nos servirá en esta pelea. Así que, casteo Putrefacción en el primer turno. Y luego me buffo con un Vial Marrón. Con eso en mente, te puedes hacer esta pelea muy fácil. Y una vez termines con sus brazos, atacas a su torso y ganas. El mundo ahora es un lugar más seguro sin esa loca. Y bueno, para Olivia tengo una estrategia a base de plomo. Luego descubrí que August ya estaba muerto. Entonces lo descontamos. Para vencer a Tanaka, lo único que necesitas es protección para los ojos. Pues cabe la posibilidad de que te dejes ciego al castear cristales. Me hace gracia que últimamente digo castear para todo. Aunque no sea magia. Y ganamos. Ya solo quedan dos. Oh yeah. Y ahora volvemos a la alcantarilla, porque aquí se encuentra el bolas. Así le decían un compa en la secundaria porque estaba gordo y chaparro. De hecho era bolita, pero bueno. El bolas. ¿Qué malo? Y no te cubras de sus ataques. Dejo a Dan para el final porque vende cosas muy útiles. Y tranquilo que aunque diga que te va a arrancar los brazos o las piernas. Mientras lo hayas cegado y tengas fintar y esquivar, lo haces fácil. Pero por si acaso, procura que tu vida no baje del 50%. Y Pocket Cat se transforma en Frappolo. Una vez que hayamos terminado con la vida de todos los participantes del festival. La torre nos recibe. Nos sentimos eufóricos. Y llenos de terror a la vez. Al tocarla, la puerta nos reconoce como el ganador del festival. Y se abre para nosotros. La verdad no me esperaba que la torre estuviera hueca. Pero está bien. No me voy a quejar. Aprovecho para guardar durante esta secuencia de elevador. De hecho, es bastante curioso que existe esta torre. Es como si los festivales de Termina fueran una tradición impregible. Y llegamos a la superficie. ¡Finalmente lo logramos, pibe Yencios! Y ahora, ¿dónde está mi premio? ¡Oh! Cuando dije premio, no me refería a esto. Hola, hijo de perra. Ya mataste a todos, ¿no es así? Pues has tardado bastante y con bastante me refiero a que es el día final. O más bien la noche del tercer día. Pero eso ya lo sabía. Si voy a partirte el cuello con mis dos. Vente en mí. ¿Qué? ¡Finalmente! ¡Una motivación real! ¡Prepárate, perquele, porque vas a caer! Sé que lo sabes, pero déjame decirlo una vez más. Tengo un plan. Verás. Perke le ataca dos veces por turno. Una vez con ese meteorito y otra con sus plumas. Si le quitamos ambas alas, empezará a castear Horten, por lo que debo dejar al menos una. Entonces, casteo Fintar y Esquivar y me centro en atacar la que castea el meteorito. No sin antes haber usado un vial oscuro, siendo que todas sus partes se quemen con cada turno. Y ahora que tengo todos los preparativos, empezaré a atacar. ¡Este es tu fin, Perke! Vaya. Perke le muere de la forma más anticlimática posible. En la lejanía, el repicar de la campana nos advierte de algo. Algo mucho más grande y aterrador que un simple ciervo del sulfuro. ¿Qué? ¿No lo había explicado? Pues resulta que los cultistas de Sulfur se apoderaron del festival, Perkele siendo su líder. Aunque ahora mismo no hay tiempo para eso. En la penumbra del destino incierto, las cadenas se cortan con el advenimiento. Y la luna tramposa que por tanto tiempo nos atormentó, se fija en nosotros para plantarnos cara. RER También conocido como el tramposo dios luna, su existencia representa la locura. O quizás, el conocimiento más allá de lo que nosotros podríamos llegar a concebir. Algo aterrador y quizás inalcanzable para nuestra propia mente. Espérate güey, apenas estaba explicando el lore, no mames. Como sea, el plan es quemar todos sus ojos con un vial oscuro. Eso funcionó la vez pasada, ¿por qué no va a funcionar ahora? Claro. 36 de daño, exactamente. Mira, no va a pasar lo mismo que la vez anterior, pero sí que necesito un cambio. Una pequeña ayuda. Espera, Seagr, yo te ayudo. Entonces, comprendí la debilidad de mi carne. Y me sentí asqueado. Seagr, Seagr, despierta. Espero que no estés pensando algo tan patético como rendirte. Ah, Alborias, ¿tienes una idea? Solo necesitas un poco de inspiración. ¡Atrapa! Ya lo siento. ¡El poder de las monjas! ¡Cortaré a la luna en la cara! El plan es usar un anillo de Betel para que nuestra mente no baje a cero al terminar un turno. Así evitamos totalmente los tiros de moneda. Con cada turno atacamos a sus ojos, que, si bien no hacen daño directo, son bastante molestos. Siempre en el turno normal debemos cubrirnos, porque puede castear lluvia de meteoritos o el paisaje onírico. Y siempre que acumules tres puntos de aceleración, debes atacar, pues llegados a cierto punto los ídems podrían terminarse. Una vez hayas terminado con todos los ojos, esto ya está ganado. El poder de las monjas evita que nosotros perdamos la vida. Y ahora sí, no hay nada que pueda detenerme. Y ataco a Rer, por una última vez. Vencimos al dios de la luna. Lentamente, se aleja de nosotros. Vi algo que nunca nadie debería haber visto, pero por suerte todavía conservo partes intactas en mi mente. El oscuro vacío encima de mi cabeza, por alguna razón se siente más grande que antes. Es casi infinito. He llegado a experimentar el terror absoluto y la iluminación. Con esta nueva comprensión de la realidad adquirida. Todo cobra un sentido diferente. La luna manchó mi existencia. Y ahora debo aprender a vivir con eso. Pero al menos sobrevivimos. Final B Día 4 Y bueno amigos, eso fue Fear and Hunger Termina. Modo masoquista. Oye, Sigur, ¿y el final A? O sea, si hay un final B, pues debe haber un final A, ¿no? ¿De qué hablas? No hay tal cosa como un final A. O sea, si hay, pero la gente no está lista para presenciar algo así. Al menos no hasta que se actualice el juego, ¿sabes? Así que bien, dime, ¿qué opinas del Funger Video 2? Lo hice en menos tiempo que el video anterior, pero siento que faltó un tanto de imágenes cursiadas y edición. Pero bueno, nos veremos en otra ocasión. Soy Sick Girl. Y ya güey, te me cuidas. Bye. Go forward, Seek Girl. May you be unhub. ¿Qué onda güey? ¿No traes 15 baros? No traes 15 baros por ahí. Otra vez se me echó el loquito de mi casa. ¿Voy la verga? Ay, no me grabes la verga. Fue faster. No traes 15 baros por ahí, 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 no traes 15 bar